y los alemanes de BMW nos presentan la BMW ixm 60 una SUV de tamaño pequeño lanzada en este enero del 2022 por los alemanes los invito amigos a continuar viendo el vídeo y observar las diferencias en los interiores de BMW para el futuro con tallas mucho más grandes más generosas y un diseño mucho más simple y sofisticado muy bien amigos no olviden suscribirse a este subcanal darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales gracias y hasta la próxima y Gracias por ver el video 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 Please give us a like And don't forget to subscribe to our channel Thank you And bye bye